Y el día de ayer, Javier, estuvo en una presentación de la película donde sale Mario, este chico que es muy polémico, que siempre sale imitando a las amas, a las mamás. ¿Y qué fue lo que te contó? Mira, Lisa, la película se llama Doom Money, que es, está América Ferrara, que habla sobre, ¿te acordás de la pandemia que hubo un furor de comprar acciones en la bolsa? Los jovencitos se la pasaban comprando. Los bitcoins, ¿no? ¿Cómo se llama? Los bitcoins, todas las cosas en la bolsa. Y Wall Street piensa que los mediocres y pobres como nosotros, generalmente la gente humilde, que trabajamos todos los días, nos metemos con 300 dólares, 400 dólares, y a eso se le llama el Doom Money, el dinero tonto. Pero hubo un caso tan fuerte que se unieron gracias a un youtuber que empezó a decir, vamos a poner plata en Games Sport, y se reventó la bolsa y fue que ganaron millones y millones de dólares. Y lo de Wall Street, ¿qué hicieron, Elisa? Se lo tumbaron. Lo tumbaron a youtuber, lo tumbaron y no le querían dar el dinero que se merecían. Y fue a la corte, a la justicia. Pero bueno, esa es la película. Pero cumplía años Mario Aguilar. ¿Él aparece en esta película? No, él es el promotor de la película, él es el host invitado para esta película, porque habla de youtubers, y él es un gran youtuber. Que ya se va a casar, por cierto, ¿no? Y tenemos al novio, en exclusión. ¡Ay, paparazzi, comadres! Pero miren, vamos primero a ver esta entrevista donde Javier aborda a Mario. Adelante. Mario Aguilar está en Hollywood y está en Chismenolay. Mario, ¿qué hacemos acá con tanto money? Oiga, nos invitaron a la premia de Time Money, estamos fisticando también mi cumpleaños. ¿Cuántos cumplís? 28. ¡Ay, qué lindo número! Bueno, Mario, y la película está buena, ¿eh? Está en La Ferrara, ¿qué? Buenísimo. Después de Barbie, la me. ¡Ay, sí! Bueno, Mario, ¿cómo andás? ¿Cómo es tu vida? ¿Te casaste? ¿Cómo es tu vida? La verdad es que trabajando muchísimo, ya llevo nueve años aquí, hace mucho que nos estábamos platicando juntos. Te fui a ver a Riverside. ¿Y te gustó el show? ¡Me encantó! ¿Viene el nuevo show? Haces un show espectacular, de verdad. Muchísimas gracias. De hecho, tenemos este show próximamente acá en California también. ¿Sabes, Mario, una cosa? Acabamos de enterarnos que Wendy Guevara, que es un fenómeno en la televisión, canceló los conciertos porque no está vendiendo tickets. Entonces, ser una celebridad en un reality no te asegura vender tickets. Tú vendes tickets todos los años y durante muchos años y no estás precisamente en un programa en Televisa o no estás realmente en la televisión. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás de eso? Pues que así como la apoyaron mucho dentro de la Casa de los Famosos, también hay que apoyarla fuera del evento también. Hay que comprar boletos, hay que apoyarla, hay que ayudarla a que también se presente. Eso es muy padre porque nos dio muchísimo contenido dentro de la Casa de los Famosos, así que también creo que hay que apoyarla. Y yo estoy muy contento que a pesar de que no he estado en algún reality o algo que próximamente se vienen cosas, este, 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 yo soy el show. Ya sospecho, show, lo peor. Estoy muy, muy feliz y Wendy, te mando un besote hermosa. Sí, pero cortar tickets, no cualquiera corta tickets. Es muy complicado, pero yo creo que la primera vuelta es la complicada. Hay que ver el show y vas a ver que la segunda vuelta. Por el boca a boca. Sí, por el boca a boca, así que no se desespera. Comentaste que vos citaste a muchas celebridades para hacer algunas cosas en tus redes y algunas te rechazaron. Sí, la verdad es que hace mucho, pero ya ahorita yo creo que es parte de, es parte de las agencias, lo que está detrás del artista. Algunos se arrepintió y dijo, mira, al final me hubiera unido a Mario, que tiene más seguidores. Fíjate que tengo muchísima gente que trabajando con nosotros y he colaborado con muchísimos artistas de renombre también y ya comediantes. Y yo creo que es parte de, y estoy muy contento de, imagínate un día verlos en televisión y ahora poder estar con ellos. ¿Quién te dio buena vibra? Me encantó estar con Omar Chaparro, trabajé también con Consuelo Rubal, estuve también trabajando con Tatiana, con un montón de celebridades mexicanas. Y estoy súper contento, al igual que pues con Eugenio Derbez. ¿Sentís que el humor de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos es diferente al de Ciudad de México? De hecho yo creo que es muy similar, porque cuando yo empecé a hacer videos, yo decía que yo era la típica mamá mexicana. Y me empezaron a regañar diciéndome que no solo en México son así, sino que también en otras partes de Latinoamérica y Centroamérica. Así que es muy similar la comedia y qué padre que la apoyen tanto. Y ahora las madres mexicanas están en el YouTube, tienen celular, tienen las comanditas. Mi mamá ya le mueve a todo. Bueno Mario, feliz cumpleaños, fue un honor que nos invites a tu cumpleaños y también a esta película de Sony. Y te deseamos mucho éxito en tu vida personal también. Muchas gracias. ¿Estás contento? Muy contento, la verdad, estoy muy contento. Yo creo que la vida te pone a donde tienes que estar. Estoy muy feliz, muchas gracias. Les mando un beso a toda mi familia. Qué pasada. Lalo, estamos comprometidos 100%, así que vamos a estar ahí pendientes a la boda. ¡Viva la boda! ¡Vamos! Esa boda tiene que ser locota. Uh, vas a ver. Uno dice que va a ser algo chiquito, pero uno nunca sabe. Chiquito no. Grande, grande como la madre. Sí, justo. Dale una sorpresa a Mario Aguilar. Voy a hacer. ¡Bravo! Ahí está. ¡Mario! ¡Happy Birthday! ¡Mario! ¡Mario! ¡Happy Birthday! ¡28, 28! ¡Una, dos, tres! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Mario! ¡Happy Birthday to you! ¡Mario! Mario, dice tu mamá que guarde el refrigerador. Que no les dé. Que no les dé. Bueno, ahí estaba la pareja de Mario Aguilar, se van a casar. Y lo que decía Mario, que estar en un reality y ser la reina de Televisa no te asegura cortar tickets en el teatro. Mario Aguilar, que tiene 6 millones de seguidores en Instagram, llena todos los teatros de Rivershire, de California, de todos lados. Y Wendy, ¿qué está pasando con Wendy? Nos preocupa, ¿no? Porque ayer te mostramos que la cosa no está cortando tickets. Bueno, esto es algo que es delicado, mi querido Javier. Bueno, pero oigan, comadres, fíjense un punto súper importante. La familia de Octavio Ocaña ha hecho un excelente trabajo, no solamente descubriendo qué fue lo que le pasó a su hijo. Tenemos esta entrevista con Berta y nos da más información sobre esto que pareciera que ya va a ser una realidad. La ley Ocaña, que va a castigar a las personas que trabajan en instituciones que le tomen fotografías a los famosos y luego las exhiban en redes una vez que estos han muerto. Adelante. Esperanza de que lo más pronto posible se convierta en una ley. Hemos tenido muy buena respuesta, bastante buena por parte de todos los diputados de diferentes congresos, incluso ya fueras de la Ciudad de México. De abogados que tenemos, que pues es el equipo del Expro, son los que comenzaron con esta iniciativa. Ahora sí que nació en ellos y pues bueno, hemos llegado muy lejos, muy, muy lejos, porque esto es para poder defender a todas y cada una de las personas que esperamos. No les toque vivir lo mismo, pero si les toca que esto es casi casi el pan de cada día en nuestro país, que ya exista una justicia para ellos como existió para nosotros. La vida da muchas vueltas y nos tomó tiempo, pero esto se va a convertir en una ley. La vida da muchas vueltas y nos tomó tiempo, pero esto se va a convertir en una ley. Pues Nerea, tienes su nueva pareja, tu mamá desde luego tiene su reacción y hubo muchas personas que les lanzaron hate. ¿Cómo enfrentar esta situación? Simplemente lo ignoras y continúas con tu vida, porque no es algo que para nosotros sea de importancia. Desde el día uno lo dijimos, le deseamos todo lo mejor siempre. Ella está en todo su derecho de rehacer su vida. Siempre estuvimos conscientes de ello. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!